Si te miras, no la veas, con el barrio, te esperías doy confort, pero igual, descartan a llorar, las heridas sangran, sangran, pero por todo el tiempo te puede ver, y hagamos esta noche lo mismo que ayer. Palacio está hecho de cristal y sal y bien o mal, lo que había, un viento en los temor, es un mundo de ilusiones, mi parte de lesiones, no me asustes, a ver solo para vos, pero igual, de acá puedo salir, en el encierro, un tema, un tema, sin tu vela, solo una razón, para ti jamás no le pones, mis canciones para vos. ¡Adiós! 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 Si no estás tú por el suelo, si el insomnio será el bueno, no es tan fácil olvidar a mi chiquita. El objeto me enamora, y un despido me abandona, me robaste las ganas de vivir. Bueno igual, 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 me estás tratando mal, las heridas salgan, salgan, que da poco y tiempo a querer, ganamos esta noche, lo quiso nacer. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!